Reté a todos mis suscriptores a que me ganen o a que me maten en Minecraft PvP Salieron cosas interesantes, cosas muy raras, todo fue por Twitch Síganme por allá Yo me tengo que poner pilas porque aquí me van a... No, no papi No mames El top número uno del servidor me acaba de matar, no lo puedo creer Es que aquí ya llegó la chapiza wey Y aquí estos ya tienen protección de que protección 10 o algo así Todos estos han de ser de un mismo clan wey porque van igual de armados todos Te disfruta estas 24 horas que te quedan de libertad Gente me están amenazando Misael, Misael ven por mí, Misael Yo no soy el profesional en Vox PvP Así que todos ustedes me tienen que ayudar a cómo jugar esta modalidad Porque es una modalidad que no topo mucho, que no conozco mucho, que no sé cómo jugarla A ver, vamos a survival, este extremo está Vox PvP La IP la tienen ahí en el chat gente para que se vayan metiendo En Nathurium si puedes entrar desde Java y desde Bedrock Entren, vayan entrando porque todos ustedes tienen de reto matarme en este video Si no me matan, yo no sé qué va a pasar Pero me voy a preocupar amigos Bueno, hay extremo, hay Vox PvP Y hay salir, yo quiero jugar la de salir O sea, no es Minecraft No mames, no mames, no mames ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Ya me podían haber matado? Sí, ¿verdad? Sirve para empezar con la primera armadura Abajo dice debes de farmear la mina de slime y cambiarlos en el aldeano Luego debes de seguir el holograma para comenzar a farmear el orden de las minas Cada mina se reinicia cada X tiempo Y en algunas hay precio de venta al público Los tradeos cada vez son más difíciles pero necesitas la mina anterior Ah, ok, o sea, es como que vas por etapas A ver, a tradear ¡Full la armadura de esta! Bueno, yo no tengo full armadura A ver, tengo esto, esto, esto y esto, güey Ya con eso, ahora la espada La mía tiene filo, esa tiene filo Pues creo que es la misma, ¿no? Wolf, temor y guión bajo dice si las necesitas para ir a las otras minas y después cambiarlas Gente, ya saben qué tienen que hacer Tienen que agarrar full slime ahorita Para poderse armar, poderse chetar y matarme, gente El primero que me llega a matar va a tener premio Wolf, temor y guión bajo dice después ven al lado del aldeano cerca donde se baja a PVP Y ves los nombres de las minas Y así como están es el punto orden de las minas Ok, Wolf, hombre ¿Te imaginas que hubiera saltado? Wolf, temor y guión bajo dice con los cohetes puedes volar Sí, 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 sí Sí, le sé, bro Está muy bonito este mapa ¿Solo es de animales? De mobs, de playa Como que la temática es playa, ¿no? Wolf, temor y guión bajo dice ahora ven a la siguiente mina es la mina loro ¿La mina loro? ¿Es esta? Supongo que tengo que agarrar todo ¡No! Mamá se galló A chuparla, padrino ¡Hijo de su madre! Yo me tengo que poner pilas porque aquí me van a... No, 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 papi No mames El top número uno del servidor me acaba de matar No lo puedo creer ¿Quieres kit? Sí Bajo dice esa mina no es XD Pero es la que hasta hasta el fondo Temer una solicitud de intercambio, aceptar El guión bajo donas 13 guión bajo dice pom barra kit A la madre Muchas gracias XD No puedo creerlo, güey Me termino matando para chetarme La zona fecal Los que no quieran jugar ahorita de momento Pueden quedarse en la zona fecal Y les van a dar cosas interesantes Pero a ver La cosa es que si me largo de aquí todos me van a empezar a pegar, ¿no? No me maten, papi Wolf, temor y guión bajo dice ven a la mina loro está hasta el fondo Vamos a tener todos el mismo progreso, gente Así que no digan que no Bueno, yo no porque me regalaron cosas Pero bueno A ver, se entiende, ¿no? Me mató el full chetado del server Obviamente que yo debo de tener algo a cambio ¿Dijiste que estás grabando, que si? ¿Que si? ¿Dijiste que estás grabando? Que si Foto, bueno Pónganse para la foto, pues Cupido no sé si se las está jugando mucho Dice ya te dieron rango X De pom barra kit para ver tus kits A ver, barra kit No tengo de ultra Tengo de élite El héroe ¿Quién anda pegando? Mierda El Gesset Pinche Gesset por cagapalos, cabrón Ah, mira Misel es mi guardaespaldas Es que Misel ya es mi mejor amigo Sí, cierto Eso me olvidaba O sea, me estaba diciendo Este güey, ¿qué pedo? Empezó de rata, güey Misel Misel, ven por mí Misel Misel Ven A vaca, güey Hijo de su madre, güey Qué rata, cabrón Qué rata, güey Topo como pocos Ahí viene, güey José, eres pero topo, cabrón Han de ser de la misma FAC O O no sé cómo se diga Full jugar con cabeza, chat Hay que tener mucho cuidado de José, gente Wolf temori guión bajo dice En el spawn Puedes comprar todo eso Las telas Y hay unas tijeras para quitarlas Con los cohetes sales rápido Es más como de estrategia XD Que si yo Me voy yendo a mimir Espero que te vaya bien en tu stream Like si ves esto en YouTube Z Park se desconecta épicamente Cosas para comer Una hamburguesa A la madre hamburguesa Taco Güey, esto está muy épico Sí me gustaría pvpear La cosa es que pvpear con alguien Que tenga igual de condiciones O yo ir mucho mejor Que muchas personas Un owner andaba viendo el directo Y disque focus Y me baneó Wow Ay, José No mames Qué casualidad Que las minas a las que iba Tú te aparecías, güey A ver, yo tampoco le digo A los owners Que baneen A los que me estén haciendo focus Yo jamás lo he dicho Pero si esas son las reglas del servidor Pues yo no puedo hacer nada ¿Sabes? Ahí está chat Tengo Hijo de su madre Sí te vi, cabrón Es que cuando se van Son ratas Todos protestan por José Gente, hay que hacer una huelga por José ¿Qué les parece chat? Chavales, vayan a hacerle focus Les regalo, suba al que lo mate Qué brú Necesito 8 Para un token de vaca Filo 4 Protección 6 Protección 6 ¿Cómo sé que este es mi nivel? Sé que hay un orden Pero a ver Si yo tengo protección Ah, ya entendí Porque como tengo protección ¿Qué pasó papito? ¿Crees que no te vi papito? ¿Crees que no te vi cabrón? O la pone Hijo de su madre Como yo tengo protección 5 La que me toca obviamente es protección 6 Tengo que hacerme de algunas cosas vaca Pero si es estar metiéndole mucho tiempo a esta modalidad Está buena, está buena Pero nomás de un hit te matan Es que hay güeyes que van muy OP Ese es el pedo Que hay muchos que van demasiado OP De hecho por el color de la armadura Saben qué nivel eres Eso está muy bueno güey Pinche modalidad está muy bonita A ver La gente aquí como que se las está jugando mucho güey Porque no les toca esta mina Esta mina no es la suya Por lo tanto tendrían que ir a otra mina Para poder farmear cosas que les van a servir demasiado Ahí está güey Delicioso güey Esa kill fue deliciosa Fue justa y deliciosa Y merecedora cabrón Nice Y ya tengo 8 Ahora tengo un token de vaca Necesito 4 tokens de vaca ¿Ya vieron lo que cuesta? El trabajo que cuesta La espada que tiene Su espada que tiene ese hombre Está muy OP La que yo tengo es de filo 3 Imagínate Filo 3 Espada de piedra Soy José X Guión bajo dice Disfruta estas 24 horas Que te quedan de libertad Cara sonriente Gente me están amenazando José Dime por favor Que no me vas a hacer nada malo güey De verdad bro yo no te he hecho nada malo José Ya dejen el Minecraft gente Voy a conseguir una armadura Y a madrearme con todos gente ¿Qué dicen? Que me la presten Después me la quitan si quieren Y esto Ahí está Que se güey No mames no mames no mames Es que me van a querer castrar gente Chingatelo Es que va con armadura de diamante Ya no podría pelear contra alguien full diamante güey Creo Chavales ya somos 12 personas listas Para matar a quesillo Prepárense gente Misael y yo contra el mundo No hay nadie ahorita con rango creo A ver los que juegan mucho ¿Cuál es el rango más alto? Ese güey Se está buggeando Ah ya me dieron un stack Apenas voy a la mitad Para una cosa Una cosa güey Que si yo Se aprendió la de chambear en Minecraft Lo admito No soy de chambear en Minecraft Que eso Le sabes al pwp del 1.19 De 1 a 10 ¿Cómo te consideras? Dice dile al Misael Que te dé todas sus cosas Un 5 Y luego se las das Gracias Misael Velocidad 2 Mamaron gente Ahora mata a Misael Ya empezó el pwp gente Ya empezó el pwp O sea vean mi pwp Califícanlo ustedes Lo tienen que calificar ustedes Porque ustedes son los que han visto Más youtubers jugando a esta madre Yo ya le voy a popear a quien sea A ver Primero los que tienen poca vida Es que vean su espada güey Pero regreso carnal Me pueden matar muy rápido Lo bueno es que puedes terminar huyendo Ya no le quiero pegar Lo que le estaba pegando Yo lo que quiero son kills güey Voy a ver cuantas kills me hago Llevo 5 kills eh ¿Me pueden hacer daño por Poción de daño instantáneo? Espero que no gente A ver este hombre Muere también Es que el caso es que Se están viniendo rápido güey Es que line güey El line Lo maté Aquí va a haber un chingo de gente En el mero centro Ah ya se O sea toda la modalidad Se basa en estar aquí En este lobby Pero cada cierto tiempo Cambia el lobby Yo lo que quiero es diamantito ¿Para qué? No lo se Pero de algo me tiene que servir Igual no se que armadura de diamante O sea que protección de armadura de diamante Necesito para que lo iguale Con la protección 5 de cuero que tengo Ya no se me van a enfrentar güey Ya no se me van a enfrentar No mames padrino Lo va a matar güey Me lo va a follar güey Ah tengo tijeras Es verdad No me acordaba Es que aquí ya llegó la chapiza güey Y aquí esto ya tienen protección De que protección 10 O algo así Puede ser difícil enfrentarme Es lo mismo que full diamante Así que prote 5 en cuero Es basura Contra full diamante Entonces me armaré full diamante Prote 3 en iron Es igual a diamante Yo pensé que era prote 2 Cámara carnal Cámara carnal Entonces me hago armadura de diamante Cha A ver ¿Pero qué otra cosa me da? Protección defensa 2.7 2.8 2 Lo de la defensa Lo de la defensa no entiendo muy bien Este wepe wepea muy bien El que va full diamante Un hit más me hubiera andado Y hubiera muerto hermano Es que tengo que andar con mucha precaución Es que este filo 3 No me sirve de nada No Me lo enfrento güey Nice Lo maté muy rápido ¿no? ¿Qué pido? ¿En dónde puedo ver Mi shulker? Ah ya 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 Brother Brother Ahora sí cabrones ¿Quién me va a ganar güey? Nadie ¡No! Uh güey Casi me caigo güey Casi me muero hermano Ya no me voy a acordar de ti misel Se me subió No no es cierto misel Siempre te mantendré En mi corazoncito Nomás no te me atravieses misel Que no sé Quien vayas a hacer No les puedo dar Oigan ¿Y cómo saben cuánta vida Puedo llegar a tener? Placa Caiganle gente Caiganle gente Ya se verguean a uno Ya se verguean al otro Tengo que tener muy en cuenta Cuánta vida tengo ¡Ay güey! Kurt cam Ok Esto creo que es para que Cuando te hiten No se vea tan feo Ah güey Si te ayuda ¡No! ¡No! Estuvieron a nada Todos estos han de ser De un mismo clan Porque van igual de armados Todos Matamos a uno Es que saben De que tienen que estar Muy atento todos De su vida De su comida Y de todo Si no andan atentos De su comida Mamáisteis Chavales Cuando vean Que en mi contador De clics por segundo Esté dando más de Cinco Quiere decir que estoy Pepeando como el orto Gente ¿Cómo cuánto tiempo Se quedarán las telarañas? Como cinco segundos Diez segundos Se están protegiendo bien ¿No estarán Como que peleando el COD O algo así? ¿Es como un tipo COD? ¿O no? ¿O nada que ver? Me estoy confundiendo De modalidad Caiganle Es que son un chingo Contra mí No creo ir full server ¡No! Puedes Se me acaban Joder que casi Se me acaban chavales No mames hermano Casi me muero Brother Si wey Los dos han de estar Bueno los No sé cuántos Son como cinco Contra mí Pero los cinco Han de estar Dale a que si yo Pone la telaraña Si dale Tu ponle No bro Yo tu también No bro Pero pónsela bien No bro Quítasela Pónsela No wey No Fue un GG Ya había durado mucho ¡No!